La verdad es que últimamente sí que me he sabido mucho más. Lo recuerdo más como un sueño, como fue. El recuerdo sobre todo, fui, vamos, no sabía platicamente ni a dónde iba. Más que de la vida olímpica, de deportistas famosos, bueno, famosos, la imagen más impresionante fue de la carrera en ruta, de los Juegos Olímpicos, que estábamos allí y fueron 250 kilómetros con filas de gente a los lados y ahí dije que si no era muy grande, como para que se vean abajo. Pensé aquí a ver millones y millones de personas, ¿no? Y la verdad que esa carga no me podía hacer la idea, ¿no? Y una vez allí sí que dije, bueno, sí que pensé, ¿no? Que eso era muy grande y que lo tenía que valorar más de lo que había valorado. Lo que más me quedó fue la repercusión de la carrera, bueno, que cuando estás tan poco eres del todo consciente, ¿no? Vas a afinar a 180 pulsaciones y no eres consciente igual de todo lo que estás haciendo, ¿no? Pero eso es una cosa que se me ha cargado para toda la vida. Y ya la cabeza es el 80%. Yo creo que lo más duro es cuando las cosas no van bien. Cuando has entrenado bien y te estás cuidando bien y llegan las carreras o, bueno, los entrenamientos, cualquier cosa. Y aquí día a día es un examen. Eso es lo que tiene el ciclismo. Cuando no encuentras las sensaciones y tú lo estás dando todo, ¿qué pasa aquí? ¿por qué? Y al día siguiente tienes que levantarte, ¿no? Y luego ahí es cuando te entran muchas dudas. Tengo que descansar, tengo que entrenar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo que es más duro. La constancia aquí es fundamental. Que aunque tengas un día malo, pues a ver, a la gente se hagas a entrenar. También las cosas, se tuerce todo. Si la cabeza no funciona como tiene que funcionar y ya se empieza a imponer un poco ya la negatividad, la desesperación, se hace todo mucho más lento. En el último año sí que he aprendido mucho, ¿no? Sobre cómo entrenarme mejor, cómo recuperar mejor de un día a otro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mentalmente incluso. Lo mejor suele ser desconectar. Desconectar cinco o diez días y vuelve a empezar. Lo principal es el entrenamiento, ¿no? De todos los meses anteriores al tour, a la vuelta o al year. Siempre tienes que hacer todo al detalle para que mentalmente ya salgas al 100%. Pero en el ciclismo es, digamos, que tienes un calendario y dentro de ese calendario hay pruebas de seis kilómetros, de 40 kilómetros de correo, para que me gusta tanto subir, bajar, ya no... Lo que más, las contrarrelojes, ¿no? Aunque son muy duras. A mí es lo que más me... Lo que más me gusta. Yo entrenando nunca riesgo, ¿no? Pero en carreras sí que hay muchas... muchas veces que te vas jugando. El tipo... La media suele ser del vencedor de unos 50, 52, 52, 52, incluso puede llegar a 53, 54. Cualquier bajada de un puerto de los Alpes o de Suiza puede ser mucho mayor, ¿no? Llegando incluso a 100 kilómetros por hora, 105 yo cogido, por ejemplo. Él sí que se te pasa, ¿no? Y dices, pfff, cualquier pinchazo, cualquier... Cualquier cosa que me pase, no hay vuelta atrás. Cuantos más años llevas en el ciclismo, mejor conoces las carreteras y sabes más los sitios complicados, ¿no? Donde se puede hacer daño, donde no... Donde no... Fue de hacer ya tres años... Y... La verdad que me sentí especial. Y el ver que... Pues que pude ganar, ¿no? Que... La Contrago de Romandía me dio mucha moral, ¿no? Pues para el futuro, para seguir trabajando, para... Para creerme, ¿no? Que... Pues que puedo disfrutar y... Y la verdad que... Es... Una recompensa. Lo más importante es el tiempo. Porque este deporte... Es muy difícil que... Que vaya para abajo. Seguro que resurge y... Y... Vamos, 100%. La ilusión por encima de todo es ganar. Al final se basa todo... Todo en eso, ¿no? En la seriedad... En el trabajo y en la profesionalidad. Para las Contrago de Romandía me suelo poner muy nervioso, ¿no? Y... Siempre he dicho, ¿no? Que... Me... Tengo que relajar más... Pero igual llega el punto de que... De que no sé hasta qué punto me tengo que relajar más, ¿no? Porque al final cuando... Mejores me han salido de las Contrago de Romandía me han salido cuando más nervioso he estado. Entonces... No sé si es bueno o malo. Pero al final... Es todo una caída.